¡Aquí va el código! Elías Agua, canciller venezolano, leyó un comunicado enviado por UNASUR, pero lo hizo con algunas modificaciones. A la derecha, el comunicado publicado en la página de UNASUR. A la izquierda, el canciller. ¡Arrancamos! Los estados miembros de UNASUR manifiestan su firme rechazo a los recientes actos violentos en la República Bolivariana de Venezuela. ¡Primer añadido! Y al intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular. Al expresar su solidaridad a las familias de las... Aquí va la segunda modificación. Cambió, reiteran, por repudian. Escuchen ustedes. Los miembros de UNASUR repudian los intentos de rompimiento del estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela. Y resaltan asimismo la convicción de que cualquier demanda debe ser canalizada por vía democrática. En un acto de protesta, el alcalde de Pitalito Huila se le enfrentó a unas tractomulas. Aquí están las fotos. El mandatario local Martín Silva se atravesó a los enormes vehículos en protesta por el aumento del tráfico de carga pesada por una vía que no aguanta semejante trote. Le pidió a las autoridades nacionales regulación en el tráfico. Los Juegos de Xochitl cuentan con mariachi. Se trata de Hubertus von Holdenhorn, esquiador mexicano que representa su país en los Juegos Olímpicos. Hoy es noticia por el particular traje de mariachi. Es hijo de los príncipes de Wittenberg, un reino que existió en Alemania hace más de 100 años. Hoy estas imágenes de su particular trusa le dan la vuelta al mundo. Tiene 54 años y está en buena forma. Y lo que comenzó como un tranquilo paseo al aire libre terminó con un ataque inesperado de conejos. La perseguida, una japonesa que no le quedó más remedio que compartir su comida con adorables personajes. Y el recomendado de código, ¿qué puedo decirte de los fantasmas de Jairo Huitrago? Dirigido especialmente a los niños y aquellos que se interesan por construir un mundo de fantasías. Edita Lumen, hasta aquí el Código Caracol.